Se firmó un convenio específico a partir de un convenio marco que había entre Canal 12 y la Facultad Regional Trenquelauken de la UTN. Este convenio específico busca una interacción entre el canal y la regional. Nosotros tenemos una diplomatura en agroecología. Antes los alumnos venían hasta la facultad y en la facultad se hacían tareas de campo que, bueno, por las condiciones actuales están muy difíciles. Para evitar cerrar la carrera, las partes, digamos, tanto Canal 12 como la UTN se pusieron de acuerdo. Canal 12 va a brindar material y personal especializado en la digitalización de actividades. Y, bueno, las actividades van a ser planteadas por la UTN. Bueno, ahí hay una serie de requisitos, pero lo importante es que, digamos, dos entidades intermedias se pusieron, van a potenciar sus capacidades para mejorar el acceso a educación. Empezamos a fines de julio, el último viernes de julio. Y súper bien, recontentas. Y tenemos 64 alumnos cursando en este momento. Así que, bueno, muy felices. Es una convocatoria realmente muy exitosa y bien, muy bien. Estamos aprendiendo con esta modalidad virtual y, bueno, hemos podido encontrarle muchas ventajas. Y creo que estamos brindando algo de muchísima, muchísima calidad. El nivel de los docentes es buenísimo. Y realmente los alumnos que vienen siempre a esta diplomatura están ansiosos por saber. Entonces es un placer trabajar con ellos porque quieren aprender y participan. Aún en el formato virtual hay mucha participación, mucho interés. Se generan muchos debates. Estamos muy felices, realmente. La verdad que tenemos una matrícula mucho más alta de la que veníamos teniendo. Así que las clases son multitudinarias. Tenemos cursadas virtuales cada 15 días. Que bien, al principio pensamos que iba a ser un encuentro raro, que iba a ser difícil la participación en clase. Pero la realidad es que no, que por suerte el formato virtual ya está bastante preparado para este tipo de actividades educativas. Así que venimos súper bien. Muy intensa, una diplomatura muy intensa. La virtualidad nos ha permitido incorporar docentes del exterior. Entonces está muy fortalecida la parte teórica de la agroecología y eso se nota. La idea es que las salidas a campo se realicen con la apoyatura de Canal 12 mediante contenido audiovisual de alta calidad. Entonces la idea es replicar lo más exacto posible las salidas a campo que realizábamos en la diplomatura presencial con una alta calidad audiovisual. Y también va a estar apoyada con el docente en una clase virtual. Así que un poco la idea es sostenerlo desde ese lugar. La idea sería comenzar en la primavera, ya que los campos por lo general están mucho más lindos para mostraros en la primavera. El segundo módulo arranca en diciembre, así que ya octubre ya estaríamos empezando a grabar las clases. Gracias. 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 Gracias.